Hoy por la mañana Héctor Suárez Gomis compartió la noticia del fallecimiento de su padre Héctor Suárez Hernández de 81 años un actor que además de una gran trayectoria en la televisión dejó un gran legado en el séptimo arte de todas las películas que protagonizó el oriundo de la ciudad de México su favorita era el mil usos del año 1981 en ella le dio vida a un campesino de nombre tránsito que deja su pueblo natal para buscar trabajo en la capital del país pero al llegar se encuentra con las vicisitudes que viven sus paisanos en el filme desarrolla varios oficios como cargador de la merced bolero vendedor barrendero mandadero albañil asistente de un baño público limpia parabrisas y hasta de santa claus de ahí su nombre mil usos aunque era su cinta favorita también realizó cintas como atlético san pancho del año 2001 en el que interpretó a don pepe personaje que lidera a un grupo de niños amantes del fútbol en un pueblo donde este deporte estaba prácticamente desaparecido su última película se estrenó el año pasado bajo el nombre de mentada de padre el filme se ubicó en los años 40 y se puso en la piel de un magnate de la radio y contó con la participación de osvaldo benavides mauricio isaac antonio gaona mauricio barrientos sofía cisniega geraldo taracena ximena romo y carlos aragón a su vasta trayectoria se suman lanza tus penas al viento no se mande profe la marcha de zacatecas para servir a usted mecánica nacional méxico ra 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 y picardía mexicana entre muchos más y 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